Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Isai Cornejo. El tema de hoy va a ser cómo leer una partitura. En primer lugar, para poder leer una partitura hay que ver en qué tiempo está, el valor de cada una de las notas, del cual va a ser la partitura, ¿no? Es importante que tengan un buen pulso. Si ustedes no tienen un buen pulso, esto va a estar mal, ¿no? Es importante que visualicen si es una blanca, una redonda, una negra, una corchea, ¿no? Si no tienen en cuenta esto, no les va a servir, ¿no? En este caso, pues tienen que leer tranquilo, sin prisa. Hay muchas veces que empezamos un tempo y después vamos corriendo y ya después no sabemos ni qué onda por... En este caso, a veces para las partituras tenemos cuentas, no nos damos cuenta. A lo mejor, en este caso, cuando estamos en una orquesta, no sabemos dónde entra el oboe, dónde entra el violín, dónde entra el trombón, dónde entra el clarinete, ¿no? Es muy importante, en este caso, para los del grupo A. Es importante que visualicen. Por ejemplo, en este caso, Terranova. En el inicio, empezamos con 1, 2, 3, 1, 2, ta, 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 pi, ta, ta. Es importante el tiempo. 1, 2, 3, 1, 2. La, 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 la mi, re, mi, mi, bueno, es importante el tiempo, otra vez, posteriormente repetimos, uno, dos, tres, uno, dos, y ta, 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 otra vez, uno, dos, tres, uno, dos, la, mi, mi, fa, mi, mi, re, mi, mi, la, si, dos, si, la, si, sol, la, mi, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, mi, mi, la, si, bueno, entonces ahora ya lo tocamos con un instrumento, pa, 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 ya tienen que tomar en cuenta las posiciones, no importa que se equivoque, la, mi, mi, fa, mi, mi, re, mi, mi, la, si, no, si, la, si, sol, entonces, ya después, primero va despacio, ya cuando tengan en mente los valores, los tiempos, los silencios, entonces ya, uno, dos, tres, empezamos a practicarlo, ya después de memoria, de memoria, de memoria, ya cuando esté bien esa parte nos pasamos a los que sigue, mi, re, mi, mi, luego uno, dos, tres, uno, dos, tres, mi, re, mi, mi, fa, sol, mi, luego dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, fa, mi, re, do, sol, si, y hay que ver los cambios de tiempo, es importante que en una partitura vean eso, bueno, eso es para los, bueno, en general es para ambos, no, porque antes de tocar, a lo mejor otra partitura más compleja, por ejemplo, un concierto de porno, pero en este caso vamos a, a ver, a analizar un poquito del concierto número, tres, de mozo, que comúnmente, pues hay chicos que ya los, en, en la NEM, del grupo B, que ya están tocando, no, este, no, hay que analizar, como empieza la cuerda, ir contando, y sobre todo el valor de las notas, ni adelantarse, ni atrasarse, recuerden que, tener un buen, una buena base de, de cómo respirar, y la expulsión del aire, va a hacer que tenga una, una mejor proyección al, al interpretar nuestro instrumento, ya tienen que estar todas las posiciones, y las notas, en la mente, no, ok, pues empezamos, uno, dos, tres, fa, re, si, mi, do, si, la, la, si, fa, fa, si, re, fa, fa, mi, re, mi, do, re, si, 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 do, re, mi, re, sol, do, fa, si, do, 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 re, si, do, ri, do, si, do, re, si, do, si, de resi, 3, 2, 3, 4, si, re, fa, si, si, la, la. Si, re, fa, si, re, fa, re, si, si, la, la. Si, fa, re, si, fa, do, 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 si, si, do, re, do, si, dos, si, la, la. Bueno. al leerlo nosotros nuestra partitura y memorizarla vamos a tener en cuenta que vamos a tener una buena una buena lectura si obviamente tomando en cuenta nuestro tiempo no adelantarse y si tienen alguna grabación de algún cornista que lo está interpretando ahí pueden estarlo cantando acuérdense que es muy importante solfearlo porque es como lo vamos a cantar a cantar y posteriormente a interpretarlo con nuestro instrumento pero tienen que tomar en cuenta que si no tienen una buena respiración un buen apoyo pues nada de esto nos va a funcionar espero que les funcione y no nada más es para tocar un concierto recuerden que esto es general para todo el aire una buena postura en el instrumento un buen solfeo una buena técnica en este caso la vibración de los labios les va a ayudar a resolver muchos problemas tanto como del instrumento y como del solfeo si nada de esto tienen bien pues pues nada de esto va a estar bien bueno espero que les haya gustado nuestro tutorial de cómo poder estudiar una patetura y nos vemos en la próxima clase hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!